Pues la verdad que primero de todo muy contento por la victoria sobre todo y después por volver al once después de unas cuantas semanas y nada, a seguir trabajando para tener más oportunidades. Como viste también al equipo, esa victoria que era necesaria ya en la primera jornada de la segunda vuelta y también esa primera victoria del 2023. Sí, la verdad que es muy positivo para todos para afrontar la segunda vuelta de la mejor manera posible y estos tres puntos nos tienen que servir para coger fuerza para las jornadas que vienen. Por último, el partido de esta semana, la Sociedad Deportiva Loroñé, que ya lo conocimos desde la primera jornada. Sí, la verdad que es un equipo que juega muy bien el balón, ya lo vimos en casa y nada, vamos a preparar el partido para que nos salga de la mejor manera y de esta manera llevarnos los tres puntos.